No se ve tan mal Es tu vecina y la voy a invitar A la mañana, en este buen play, la Con la gente que te gusta más rapear Con la gente que te gusta más rapear Con la gente que te gusta más rapear La gente que te gusta más rapear La gente que te gusta más rapear Comube por cair con la gente que a día Y desde KM le enviamos un saludo muy cordial Le va a ser la jefe, ¡Azulín! Es una ocasión da, no se ve tan nada Es su vecina, y la voy a invitar A la pasenga, pero yo voy a bailar No se ve tan nada No se ve tan nada No se ve tan nada A la pasenga, la voy a invitar A la pasenga, pero yo voy a bailar No se ve tan nada No se ve tan nada Si te ve tan nada Es su vecina, la voy a invitar A la pasenga, me la vayas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!